Buen día amigos, hoy estamos en otro video para el canal BIM Casa y Pesca Hoy vinimos en busca del carpincho amigos, así como lo escucharon Ya estamos recorriéndose un par de horas, se nos logró escapar uno Veníamos en la canoa por el agua, ahí como ven Y se nos escapó uno, no se los pudo dar el tiro Acá estamos con el cuñado, Gustavo Y nada amigos, esperemos tener suerte Si logramos cazar algo, voy a estar mostrándolo Así que bueno, chao Estamos volviendo a la canoa, no pudimos encontrar rastro Vamos a agarrar la canoa y vamos a ir donde encontramos el otro Acá el ciruje este, vamos a ver si tenemos suerte Bueno amigos, ya estamos volviendo Remador prof Vamos a ver si lo enganchamos al del agua Así que bueno, ahí le dejo un poco de la vista Esperemos tener suerte también Bueno amigos, acá estamos Veníamos y había un par de patas Pudimos agarrar uno Que ahí va flotando Ahí está agarrando el rifle Hoy andamos con un rifle de Foxster del 635 Y una escopeta ¿Qué calibre es la escopeta, negro? 16 Y una escopeta del 16 No pudimos encontrar ningún otro carpincho Pero le dimos el pato Así que acá vamos amigos Esperemos poder agarrar algún carpincho Bueno amigos, puse la foto para explicar Que me quedé sin batería Por eso no pude seguir filmando Ahí están las fotos de los carpinchos Que logramos agarrar Espero que les guste Chao Chao